muy bueno chicos y bueno vamos a hablar de la miña mal vamos a hablar de bueno lo que yo considero que es una vergüenza lo que yo considero que no tiene ningún tipo de sentido vale de una presión que se está haciendo hacia un niño de 16 años donde ha sido un bochornoso increíble de la federación como a un lesionado con parte médico del barça lo obligaron a ir con la selección y ahora ha regresado a barcelona más lo que está haciendo la prensa que sinceramente es en fin vamos a ello bien decía hoy la miña mal le hacían unas pruebas por la mañana porque parece ser que la federación española de fútbol no se fía del barcelona no se fían el barça emitió un comunicado oficial de lesión de la miña mal tenía una lesión vale y aún así fue convocado con la selección española algo que no tiene sentido ya os lo dije ayer qué sentido tiene está lesionado no es que es para cinco días da igual da lo mismo cinco días que no puede jugar que no puede entrenar que no puede correr a partir del quinto día ya podrá pero hombre si no está al 100% había porque tienen que forzarlo en un partido cuál era el interés de la selección española lo que os comenté ayer si no me equivoco si juega tres partidos oficiales tres o cuatro ya puede quedarse para siempre en la selección española de esta manera hay todavía el riesgo entre comillas de que pueda acabar en marruecos que ahora vamos con ello no es claro españa quería llevárselo sí o sí sí o sí para que no pudiese pasar esto pero es que estamos hablando de un niño de 16 años la miña mal creo que ya ha demostrado que quiere jugar con españa ha ido ya ha jugado ha marcado goles lo ha celebrado lesionado ha ido con españa qué más tiene que demostrar la miña mal y que se lleve la selección la federación a un jugador con parte médico oficial me parece vergonzoso inadmisible y aquí el barça tiene que actuar o habéis visto a francia que llame ayúl esconde porque no se fían y bueno ven ven aquí te hacemos nosotros unas pruebas y si no ya pues te puedes ir esto que es esto que es me parece lamentable que hagan esto que tengan este comportamiento que le hagan viajar a la miña mal con 16 años con una lesión que ayer se vio en el aeropuerto ayer que iba a cojo y hoy a la llegada a barcelona seguía estando cojo y esto parece que les da lo mismo hasta que no le hicieron ellos esas pruebas y han visto que en efecto tiene una lesión no han parado y finalmente se tiene que ir y ya está en barcelona donde tiene que estar en el club que le paga ni más ni menos y yo estoy encantado que la miña mal esté con españa que yo creo que para que vamos esto nos da un salto increíble y que para la selección española nos viene muy bien yo como español estoy encantado que la miña mal esté en españa por supuesto que sí pero hombre está lesionado está lesionado y parece que es una manera de la federación de intentar como presionar e intentar por todos los medios que dispute un minuto más con españa para que se quede calma porque así lo que estás demostrando es que no tienes escrúpulos ninguno que te da igual que un niño de 16 años esté lesionado que él no lo esté y que estás desconfiando de él estás desconfiando de la palabra de un jugador que te ha dicho que quiere jugar contigo que ya ha jugado contigo yo no sospecho y aún así si ahora mismo la miña mal decide irse con marruecos es su decisión es su vida él es dueño de su vida y de las decisiones que tome que aquí parece que en fin he visto hoy algún medio por ahí no que marruecos ahora mismo aprieta por él que marruecos lo quiere fichar que marruecos le da un cheque en blanco y que ahora mismo podría dudar no sé qué está en la prensa ya como medio culpando a la miña mal que tuvo que abandonar la selección no tiene una lesión es que no tuvo ni que ir la miña mal no es que se haya ido de la de esta concentración sino que no debió ir nunca porque está lesionado y parece casi que lo están culpando a él me parece un acoso y un derribo hacia un niño de 16 años que ya ha elegido que es lamentable cuando está lesionado y no se le ha respetado eso no se ha respetado ni al barça ni al jugador y no me soñaría que si le están tocando tanto las narices diga pues ahora es cuando me voy porque yo he intentado jugar aquí he jugado aquí he marcado gol he demostrado que quería jugar aquí he venido hasta lesionado y todavía estáis dudando de mí pues ahora es cuando me voy a marruecos que tiene un súper proyecto es que ya está bien con la prensa de este país es que es increíble es acojonante lo digo de verdad y bueno la federación yo te juro que me quedo sin palabras la federación llevando a un chaval de 16 años lesionado con parte médico oficial haciéndole las pruebas hoy a primera hora y han visto que en efecto han hecho el ridículo que está lesionado y tiene que volver a barcelona porque no está para jugar sólo para que jugase un minuto más mínimo en un partido oficial para que ya sea de españa sí o sí hay que hacer bien las cosas él quiere jugar con españa dejadlo en paz dejadlo tranquilo qué acoso es este qué manera de hacer las cosas son éstas y el barça sinceramente creo que debería hacer algo o ponerse serio con esto o ponerse serio con esto esto de que la federación se pueda llevar a un jugador lesionado porque ellos quieren y porque ellos le tienen que hacer pues más pruebas y eso me parece algo que no tiene sentido que no tiene sentido y otra vez meterle esta presión al chaval de españa marruecos españa marruecos hasta el siguiente parón de selecciones que es en noviembre es increíble también es increíble cuando él ya ha decidido lo que van a conseguir repito es que decida pero que se va me parece en serio surrealista surrealista he leído cada cosa por ahí cada medio que yo me parece vamos bochornoso y encima el papel de la federación en todo esto ha sido increíble increíble yo no lo he visto en mi vida esto en mi vida en fin una vergüenza un ridículo un bochorno de la federación de esto sin ninguna duda el barça yo creo que en esto tiene que ponerse serio tenemos que hacer algo no sé qué se puede hacer pero en fin obligar a hacer un viaje así para hacerle unas pruebas para luego tener que volver más todo la presión mediática para que elija españa no sé qué no sé me da bastante vergüenza todo esto en fin quiero saber vuestra opinión sobre este tema sobre este asunto que os parece como lo veis ya sabéis apoyar este vídeo si queréis con un enorme like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo